Mi esposo siempre me he callado y aguantado, y me siento devastada y muy doblada. Entonces hablar de un divorcio es muy difícil, que es una etapa muy dura. Y mucho, pero mucho trabajo me ha permitido salir adelante. El pasado 10 de marzo, Galilea Montijo nos sorprendió a propios y extraños con la noticia de su divorcio de Fernando Reina. Por supuesto, no la veíamos venir, y aunque ya existían algunos rumores de que ellos dos llevaban un tiempo separados, con esa noticia Galilea lo confirmó todo. Aunque comentó que tras 11 años de feliz matrimonio, ellos se divorciaban, mediante el amor. Y por mutuo acuerdo, la presentadora mexicana dio a conocer que su cariño por Fernando y por su familia iban a permanecer para siempre. Ahora, a cuatro meses de esta noticia. La conductora del programa Hoy le abrió su corazón a la revista ¿Quién?, donde platicó el difícil momento que aún está viviendo, por la separación de Fernando Reina. Ella comentó que si bien está abierta a una nueva oportunidad en el amor, también platicó cuáles son sus planes a futuro con su pequeño hijo Mateo. Además de agregar, cómo ha sido su experiencia al conducir uno de los programas favoritos del público mexicano. Galilea Montico platicó que el divorciarse no era algo que estaba en sus planes, pues bien dicen que si uno se casa es para siempre. Sin embargo, la separación entre Galilea y su ex parece que fue la mejor decisión. Esta era necesaria por el bien y la salud emocional de ambos, además de sus hijos en común. Aunque por ahora no está en los planes de Galilea casarse de nuevo, ella continúa creyendo en el amor y, por supuesto, no está negándose a la posibilidad de que en algún momento se vuelva a enamorar. Con sus propias palabras, ella dijo que es una mujer muy apasionada y que siempre creerá en el amor y en las historias con un final feliz. Por ahora, aseguró que solo está concentrada en ver crecer a su hijo, porque para ella es lo más importante y lo que en este momento es su prioridad. Ella aseguró que no quiere decir que no se va a volver a casar, porque no sabe qué le va a deparar en un futuro, pero sí dijo que en este momento el casarse no está en sus planes. De igual manera comentó que actualmente está viviendo un proceso demasiado fuerte con su divorcio, muy triste, y que por supuesto le ha hecho mucho mal. Por lo tanto, aseguró que quiere llevar su vida tranquila y, por supuesto, ir conociendo, pues aseguró que a ella le gusta estar ilusionada. El 5 de junio pasado, Galilea Montijo cumplió 50 años de edad. Por supuesto, no se le nota. A diferencia de otros famosos, Galilea lo presumió a lo grande, diciendo que el haber llegado al quinto piso fue una maravilla. Ella aseguró que este año 2023 ha sido representativo y le ha sumado mucho de manera importante a su vida. Además, agregó, Recibo mis 50 años con mucha emoción, muy agradecida por tener salud, porque la vida me sigue permitiendo ver crecer a mi hijo, porque tengo mucha gente a mi alrededor que me quiere, que me apoya muchísimo, porque veo a mi familia con salud. Y a Dios solo le pido fuerza para seguir muchos años más en el mundo del entretenimiento, porque su cariño es algo que no tengo cómo agradecer. Si bien Galilea ha pasado por momentos que no son tan felices, la también conductora del reality show La Casa de los Famosos México, aseguró que aprende con cada tropiezo, con cada error y que siempre está buscando la manera de salir siempre adelante a pesar de los obstáculos. Ahora, con su divorcio, tal vez ya no está al lado de Fernando, pero con esto puede estar más tranquila y dándole ahora sí el 100% de su atención a su hijo. Galilea agregó que todo esto es parte de madurar, es parte de la vida, que ella entiende que los fracasos a veces también son parte, de madurar, de crecer, de entender, porque uno jamás deja de aprender. Galilea Montijo como nunca antes abrió su corazón en esta entrevista y confesó lo que muchas personas pensaron que tal vez ella no estaba viviendo, pues al momento de anunciar su divorcio, Galilea lo hace de una manera muy entera, muy seria, sí diciendo que ellos ya se divorciaron por mutuo acuerdo, por ser una decisión de los dos y que era lo mejor para ambos. Pero ahora Galilea asegura que es un momento muy triste, muy fuerte y que claro que le está haciendo mal, que ella piensa bastante, esto porque estuvo más de una década casada con Fernando Reina, tuvieron un hijo y de un momento a otro las cosas cambian por completo. A través de un comunicado que ella dio a conocer, ella platica que su separación efectivamente fue de mutuo acuerdo, que ellos siempre serán una familia, que el cariño pertenece y que lo principal que ellos querían ver con esta separación, con este divorcio, en el bienestar de su hijo Mateo y por supuesto los hijos de Fernando, que Galilea ha asegurado que son como suyos. Entonces, a varios meses de que Galilea cuenta esta experiencia de su divorcio, esta decisión que ella y Fernando ya tomaron, es decir que al contrario, a diferencia de su amiga y comadre Andrea Legarreta, que anuncia que ella y Eric se están separando, que se separaron, que hicieron una pausa en su relación, en su matrimonio, no hubo nada legal firmado. Galilea platica que ya hay un acto de divorcio entre ella y Fernando Reina, entonces definitivamente su matrimonio acabó. Y pues en esta entrevista ella platica cómo está en el amor, si está dispuesta a enamorarse una vez más, cómo recibió sus 50 años de edad, que por supuesto vemos este tipo de imágenes y decimos 50 años, ¿de dónde, Galilea? ¿De dónde? O sea, 50 años de cabello, de belleza, de una escultural figura, ¿o de qué? Porque en serio, yo que quisiera verme así a esta edad, pero bueno. A través de una entrevista con la revista, quien Galilea platicó, Soy una mujer muy apasionada y siempre voy a creer en el amor y en las historias con finales felices. Por ahora solo estoy concentrada en ver crecer a mi hijo porque para mí él es lo más importante. No quisiera decir que no me vuelvo a casar porque uno nunca sabe lo que pase el día de mañana, pero sí dijo que pues obviamente en estos momentos de su vida solo está enfocada en su hijo, solo quiere verlo crecer y pues no está en sus planes volver a casarse. Además, agregó, Estoy atravesando por un momento de mi vida muy doloroso y triste, así que me la quiero llevar tranquila y claro, conociendo porque me encanta estar ilusionada. Galilea es una mujer enamorada del amor, enamorada de la idea de ¡Ay! Esa ilusión de ver a tu amado, a tu amada, esa ilusión de que te regalen flores, que tu regal es un detallito, de hacer una carta, de recibir algún peluchito o algo así. Eso es lo que Galilea comenta. Ella está enamorada todavía de esa ilusión, de ese cuento de hadas. Ella afirma que a pesar de que vivió una historia de amor y no tuvo un final feliz, pues su final fue el divorcio. Pues obviamente en un matrimonio uno no piensa, ¡Ay! Me voy a casar para divorciarme, pues no. Y Galilea platica que a pesar de todo, ella sigue queriendo mucho a Fernando, que ella todavía piensa en él, en el aspecto de que es el papá de su hijo y que ellos van a seguir siendo un equipo por él. Pero de igual manera comentó que claro, la vamos a ver con muchas parejas, la vamos a ver con muchos hombres, porque precisamente le encanta estar ilusionada. Y pues Galilea le dio la bienvenida al quinto piso del pasado 5 de junio y ella lo dio a conocer, lo presumió por lo alto, por lo grande, asegurando que a lo largo de estos 50 años ella ha vivido de todo, momentos bonitos, momentos feos, momentos gratos, alegres, difíciles, tristes, que uno de verdad no quiere repetir, pero que definitivamente de todos y cada uno de ellos aprende, de todos y cada uno de ellos. Ella tiene una enseñanza y piensa que a pesar de que puede que sean tropezones en su vida, sabe que algunos los puede volver a repetir, pero no teniendo el mismo resultado, el mismo proceso. Pues hemos visto que pese a quien le pese, Galilea Montijo sigue siendo una de las conductoras favoritas, sigue siendo una de las conductoras con más trabajo, pues no solo la vemos en el matutino de Televisa, sino que ahora la vemos en la casa de los famosos México, que a pesar de que muchas personas la han señalado y le dijeron que obviamente su favorito era Paul Stanley y que ya tenían todo arreglado para que él ganara, resultó que Paul fue el primer hombre eliminado de este reality show y Galilea continúa siendo la conductora, que por supuesto también ha llamado mucho la atención por este tipo de atuendos, por la forma en la que ella habla, que dijeron, no, es que anda medio pasada de copas y demás, se ha generado todo un escándalo, pero Galilea sigue presente. ¿Ustedes qué piensan de Galilea? ¿Les cae bien? ¿Les cae mal? ¿Creen que definitivamente Galilea es un personaje que se va a quedar en la farándula mexicana hasta que tenga 150 años más? ¿O que poco a poco ella con tantos escándalos se va a echar para atrás y va a decir siempre no? Platíquenmelo aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.